Lo hago convencida de que estamos más unidos que nunca los socialistas vascos en torno a un objetivo común, que es trabajar por la gente y, sobre todo, por los que peor lo están pasando. Y trabajar para mejorar sus condiciones de vida y darles nuevas oportunidades. Esta es la verdadera razón de mi compromiso político. Gente, al de la neguita, beti y sanda, ni de compromiso político ha arraso y sacona. Eta orain, pauso hau emateko ere bai, izan da nire arrasoi nagusiena. Socialismoa balio agarria pertsonei laguntzeko. Eta ditugun arrasoi eta erronkei erantzunak ematen diegu proposamen errealistekin. Hori da, socialismoa erabilgarria. Como venimos haciendo desde hace más de un siglo, pues los socialistas vascos queremos que sea un socialismo útil para las personas. Porque creemos que somos la izquierda necesaria para responder a los problemas de los ciudadanos y a los retos que tiene que afrontar Euskadi. En el Congreso en el que salí elegida secretaria general, hicimos algo más importante que renovar los equipos y las caras. Decidimos, en aquella resolución política, que íbamos a trabajar para luchar contra la desigualdad que tenían los ciudadanos. Íbamos a luchar contra la desigualdad en todas sus formas. Dijimos también que estábamos dispuestos a discutir, a debatir y a acordar cualquier reforma institucional para este país, pero advertimos que solo alcanzaríamos aquellos acuerdos que realmente fueran útiles para resolver los problemas de la ciudadanía en su vida diaria, sin que ninguna patria ni bandera nos ocultase los verdaderos retos que tenía la sociedad. Esa fue la hoja de ruta que nos marcamos en el último Congreso y hemos transformado nuestras intenciones en realidades en este tiempo. Y eso es lo que hoy me lleva a dar este paso con mucha más convicción, si cabe. Porque, en primer lugar, quiero agradecer la confianza que los militantes depositaron en mí durante este tiempo y quiero agradecer también el compromiso de todos los compañeros y compañeras que me han acompañado en este viaje en estos meses. Porque, gracias a su esfuerzo y a su trabajo en todos estos meses, hoy somos más. Hoy somos más, con más compromisos y más responsabilidades y hemos cumplido los objetivos que nos fijamos. Hoy participamos en los gobiernos de más pueblos y ciudades, participamos en los gobiernos de las tres diputaciones. Pero también diré que eso no es lo más importante hoy. Lo más importante es que desde esas nuevas responsabilidades y también y sobre todo desde la oposición que mantenemos en el Parlamento Vasco, estamos garantizando más derechos y más oportunidades a los ciudadanos vascos. Derechos a la vivienda, derechos también y oportunidades para que no les corten la luz o el gas por no tener recursos económicos, oportunidades de que nadie se quede sin su medicación por no tener dinero suficiente, oportunidades de empleo, de formación o de apoyo a la investigación. Y yo quiero compartir con los militantes el orgullo por toda esta tarea desempeñada en estos meses. El orgullo por el trabajo bien hecho, que está mejorando la vida de los vascos. Pero también les quiero decir que la tarea no ha acabado, que cada día nos enfrentamos a nuevos retos en este país, que hemos atendido las urgencias inmediatas con medidas concretas, pero que ahora nos corresponde ofrecer un proyecto de futuro. Icharo penes, confianzas, etauqueras, beteta, dagoen, proyectu, bat. Orida, nic, es cañina y duda na, datose, belaunaldien, chat. Por eso también, 500 días después de que los militantes socialistas me eligieran secretaria general, quiero pedirles en este proceso que hoy se inicia que renueven otra vez su confianza en mí para ser la primera candidata al Endakari de Euskadi socialista. Porque hoy, como entonces, me siento con las mismas ganas, con las mismas fuerzas y con la misma ilusión para sacar adelante este proyecto. Pero también hoy estoy más convencida que nunca que podemos y sabemos dar las respuestas que los ciudadanos necesitan. Y quiero ponerme al frente de un país que echa en falta un liderazgo y una mirada hacia el futuro. Porque yo quiero que la agenda política de Euskadi se marque donde están las prioridades de la gente. En el empleo, en la economía, en el futuro de nuestras empresas, en las políticas públicas, como puede ser nuestra educación y nuestra sanidad públicas. Y también en las políticas sociales y en las políticas de igualdad de hombres y mujeres. Yo quiero liderar ese proyecto de izquierdas, que sea progresista y federal, que sea alternativa a la derecha y al nacionalismo. Ese es el socialismo útil que yo defiendo y esa es la izquierda necesaria hoy en Euskadi. La que puede ofrecer a los ciudadanos vascos un país de derechos y sin murallas. La que quiere combatir las desigualdades en todas sus formas, pero sobre todo con propuestas realistas, como lo hemos venido demostrando en todo este tiempo. que creen en garantizar la pluralidad y la tolerancia en este país. Que creemos en un país de ciudadanos libres, donde cada uno se quiera sentir como se quiera sentir y que pueda vivir la vida como quiera vivirla. Y también es cierto que llevamos muchos meses los socialistas vascos repensando Euskadi, para que el progreso llegue a todos los rincones de este país y a todos los vascos. Para hacer una Euskadi moderna, acorde al siglo XXI, que garantice la igualdad de todos sus ciudadanos. Para liderar las reformas institucionales que este país necesita, desde el consenso, desde el acuerdo y, por supuesto, desde las vías legales. Los vascos necesitamos un gobierno que afronte los retos que tiene Euskadi. Los retos económicos, demográficos, culturales, migratorios, tantos y tantos retos. Necesitan un proyecto de convivencia entre vascos. Eso es lo que necesita hoy Euskadi y que, precisamente, hoy no tenemos. Porque hoy tenemos meros gerentes administrativos al frente del gobierno que no tienen ambición y tampoco tienen una hoja de ruta clara para el futuro. Y yo quiero un gobierno que dé oportunidades y reduzca las desigualdades entre los vascos. Un gobierno con ganas y sin miedos, que mire más al mañana y mucho menos al pasado. Para eso quiero pedir la confianza de los militantes socialistas en estas semanas que empiezan ahora. Porque quiero ser la lendacari de ese gobierno que tanta falta hace a los vascos. Un gobierno orgulloso del pasado, que atienda el presente, pero que también que levante la mirada y diseñe el futuro que necesitamos. Quiero ser la lendacari de un gobierno que vuelva sus ojos a las necesidades de la gente y a sus preocupaciones. Y, sobre todo, que devuelva la esperanza y la confianza a miles de trabajadores, a miles de jóvenes, a las mujeres, a los pensionistas, a los emprendedores, a los autónomos. Quiero ser la lendacari que lidere un nuevo tiempo en este país para hacer un nuevo país. Un país de oportunidades, de progreso y de igualdad para todos. Porque los socialistas, si algo sabemos, es coser sociedades, limar desigualdades. Quiero que nuestras instituciones también dejen de preguntar de una vez a los ciudadanos cuál es su identidad. Porque yo creo, fundamentalmente, en el valor de la pluralidad de Euskadi. Debemos dejar, además, un país mejor del que hemos heredado. Y tenemos que seguir, fundamentalmente, afianzando los derechos sociales y no tanto los derechos históricos. Y yo quiero, y los socialistas sabemos cómo hacerlo, exprimir el autogobierno para ponerlo al servicio de los ciudadanos, para ampliar consensos y reducir desigualdades. Y quiero hacer posible una Euskadi diferente. Quiero vivir en un país en el que todos tengamos las mismas oportunidades ante la vida. Esa es la Euskadi que yo quiero. Un país abierto y democrático, en la que mi condición de vasca no la determine ni mis apellidos ni mi origen. Sino mis derechos y mis obligaciones. Para eso, para eso me presento a estas primarias. Quiero renovar la misma confianza que me dieron los militantes socialistas cuando me eligieron su secretaria general ahora para ser su candidata a Lendakari. La primera mujer dispuesta a devolver a los socialistas a Jurianea para volver a diseñar políticas de progreso en este país. Y yo confío mucho en todos y cada uno de los militantes del partido. Y confío también mucho en la fortaleza del socialismo vasco. Esa es mi carta de presentación ante la militancia. Ese es mi proyecto de socialismo útil, de izquierda necesaria en este país, con propuestas realistas y soluciones a los problemas de Euskadi. Porque además los socialistas sabemos cómo hacerlo y sabemos cómo construir esa nueva Euskadi. Muchas gracias. Y ahora, si queréis hacer alguna pregunta. ¿Un poco el calentario, por favor, y de ella, para que se vea? Bueno, hoy empieza la recogida de avales para confirmar como candidata. Luego, una vez que se cierre el plazo de avales, pues se sabrá si hay un candidato o más. Y se terminaría, si no hubiese más candidatos, se terminaría todo en torno a la primera semana de marzo, que sería la proclamación. Y si hubiese otros candidatos, bueno, pues habría que hacer la votación y se alargaría un poco más, pero todo terminaría en torno a mediados de marzo. De todas maneras, los detalles de cada una de las fases con las fechas exactas lo tenéis colgado en la página web del partido. Yo ahora mismo no lo tengo delante y prefiero no daros una información errónea sobre fechas y fases. Pero más o menos iría así. Bueno, eso es mucho decir, ¿no? Quiero decir, es un proceso abierto y cualquiera puede recoger los avales necesarios, que son un 10% de la militancia, lo mínimo que tienes que presentar. Y, bueno, los compañeros y compañeras, si quisiera presentarse alguno, se le facilitaría todos los medios necesarios para que lo hiciera y pudiera presentarse. No está en nuestra mano. La convocatoria de elecciones corresponde al Gobierno vasco y al Endacari. Solo él sabrá que tiene en la cabeza. En cualquier caso, yo he oído diferentes opiniones de varios líderes del Partido Nacionalista Vasco en torno a celebrar las elecciones cuando tocan, que es en otoño, o adelantarlas por posibles beneficios con respecto a tener unos presupuestos aprobados antes de que empiece el nuevo año 17. ¿A nivel de España crees que haga adelanto electoral o que el pueblo antes podrá conformar un gobierno? Yo creo que estamos todavía en una etapa de inicio en las negociaciones para la formación del Gobierno de España. Confío en que esas negociaciones vayan avanzando a buen ritmo. Y los partidos vayan comprometiéndose con ese programa de gobierno donde el Partido Socialista ha tratado de poner la esencia que une a todos los partidos que quieren un cambio en las políticas en España y que podamos alcanzar un acuerdo que facilite la formación de un gobierno de progreso y transformación en España. Así que espero que no se dé el escenario de nuevas elecciones aunque no se puede descartar lógicamente. Yo soy la secretaria general del Partido Socialista comparto totalmente la agenda que se ha marcado en el programa de gobierno creo que son cuestiones que a todos los partidos que hemos concurrido en las elecciones salvo al Partido Popular por supuesto nos preocupan queremos cambiarlas se ha tratado de poner más lo que nos une que lo que nos separa lo que vaya a presentar el Partido Nacionalista Vasco esta tarde en la reunión lo desconozco serán reivindicaciones nacionalistas reivindicaciones del Partido Nacionalista Vasco Yo se lo digo de todas maneras y que ha dicho un poco lo que me dijo o escucha al salir de la entrevista no sé que el sábado pasado que palabras no palabras que escucharon de Zapatero y Cerro de la Guada de Borraja que tiene cosas concretas ¿Algo concreto para la entrevista ¿Pues dependerá de lo que se ponga encima de la mesa en la reunión? Fundamentalmente yo entiendo que al Partido Nacionalista Vasco también le preocupe la derogación de la reforma laboral y la elaboración de un nuevo estatuto de los trabajadores confío en que también al Partido Nacionalista Vasco le preocupe en los casos de corrupción y por lo tanto apueste por la regeneración democrática o que la derogación de algunos artículos del Código Penal yo ayer mismo estuve en una concentración reivindicando los derechos de los trabajadores de Airbus que injustamente están siendo acusados por un artículo del Código Penal que nosotros exigimos la derogación no había ningún líder nacionalista ni tampoco a nadie de los sindicatos nacionalistas solidarizándose con los trabajadores de Airbus pero quiero pensar que también defienden el derecho a la huelga como un derecho fundamental y por lo tanto yo creo que dentro del programa de gobierno que ha presentado Pedro Sánchez hay muchas cuestiones que yo espero que el Partido Nacionalista Vasco comparta hay cuestiones que son de agenda institucional vasca que yo como líder del Partido Socialista también comparto como no tenemos pendiente una liquidación del cupo que creo que debe de ser arreglada y consensuada pero como tiene que hacerse por acuerdo pues tendrá que ser con acuerdo de las dos partes hay cuestiones que son institucionales vascas que podemos compartir pero agenda del Partido Nacionalista Vasco lógicamente ni la conozco ni seguramente la comparta Pues no le puedo contestar a esa pregunta porque eso solo corresponde al Partido Nacionalista Vasco yo espero que la reunión sirva la reunión la reunión sirva para ir despejando y desbrozando el camino para acercarnos a una fecha de investidura del candidato socialista con visos de salir adelante eso es lo que espero espero un compromiso por parte del Partido Nacionalista Vasco en la formación de un gobierno de cambio porque ha dicho claramente que no desea un gobierno del Partido Popular y que desea un cambio en las políticas en España yo espero que haya ese grado de concreción suficiente para iniciar un camino de negociación que termine en un acuerdo nada más muy bien pues muchas gracias 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 Gracias.